Pues aquí estamos intentando llevarnos un letrero de un autor. Y pues la persona que se asume como dueño ya está poniéndose un poco violento. Pedimos la presencia de seguridad pública. ¡Aquí a la cámara! Sí, está ocurriendo la viapoleta. ¡Aquí a la cámara! Usted puede recuperar su mostrenco si va directamente al ayuntamiento. Va a pagar una multa de $1,600 para recuperarlo. De verdad, le invitamos a que no invada la vía pública. Ahorita estuvimos viendo personas, señoras con niños, bajarse a la banqueta por anuncios como el suyo. Le agradecemos que nos ayude a cumplir la ley. Gracias. ¿Le permite un segundo? Claro que sí. La idea de este negocio es también poner empleo. Este negocio recientemente se acaba de perdurar. Uno de los motivos de ponerlo es dar a conocer que tenemos un negocio donde le da trabajo. ¿Quién no tiene trabajo? Sin obstruir la vía pública. Por supuesto. Lo que quiera, sin obstruir la vía pública. Yo estoy de acuerdo en ir en el marco de la legalidad. Lo que no me parece correcto son las acciones que se está tomando y la trifulca que se está tomando. Esto me parece incorrecto por parte de ustedes y por parte de mis empleados. Sí, de acuerdo. Yo creo que ahí hay un error en ambos lados. De acuerdo. De acuerdo. Sí, no, no estamos a favor de ninguna situación violenta. Y si ustedes desean llevarse las cosas.